Cuando hay presión o daño en el nervio siático, se siente dolor, debilidad, entumecimiento y hormigueo en la pierna. ¿Pero padece usted de estos síntomas? Y como el nervio siático se divide en dos, de la rodilla hacia abajo, puede ser que tenga síntomas como por ejemplo adormecimiento de la pierna y el pie, o que se le caiga el pie. Que eso básicamente son los síntomas más importantes, dolor y adormecimiento. Las causas son variadas, por ejemplo, estrechamiento de la columna vertebral, lesión o fractura de la pelvis, tumores, hernia de disco, compresión del nervio, esto en adultos mayores y desplazamiento de las vértebras. Su diagnóstico no siempre es inmediato, el paciente debe ser sometido a varios exámenes antes de llegar a un diagnóstico definitivo. Al inicio uno diagnostica un dolor de espalda. Si el dolor de espalda con el tratamiento convencional no mejora, ni con tratamiento analgésicos antiinflamatorios, se hacen estudios un poquitito más detallados y se envía a medicina especializada. El examen físico es básico, ¿verdad? Hay maniobras especiales que uno utiliza como médico especialista para poder saber si hay una hernia de disco o no. Pero hay que hacer una radiografía de base, que es lo más importante, ¿verdad? Para saber si hay desgaste o no hay desgaste. Hay el TAC y la resonancia magnética, que son estudios más avanzados que se utilizan para hacer el diagnóstico definitivo. Pero también hay errores que propician esta condición, así que tenga cuidado. No levantar con la fuerza en la espalda, sino con las piernas. También lo que es la parte de dieta, una persona que se obesa, ¿verdad? Porque probablemente una persona que vaya a tener más abultado el abdomen va a dirigirse la columna hacia adelante, entonces va a haber un poquito más de desgaste y por lo tanto puede haber más compresión en el nervio. El estar sentado mucho rato puede provocar también que haya compresión. No olvide que su cuerpo da las señales de que algo sucede. En Salud de Alternativas le presentamos estos sencillos movimientos que podrían amortiguar un poco el dolor antes de visitar al especialista. Y vas a colocar los dos pies dirigiendo hacia el pecho de 5 a 10 segundos hasta 15 segundos sin que provoque dolor. Ningún ejercicio tiene que provocar dolor. Dirigiendo el tronco, todo el dorso hacia arriba, siempre respirando. Baja, cuando baja totalmente sube la cabeza. Es importante que si la persona presenta dolor no realizarlo. Igual lo repite de 3 a 4 veces, despacio, siempre con la respiración. La afectación en el nervio asiático podría suceder a cualquier edad, pero por su actividad diaria su aparición es más frecuente en personas mayores de 30 años.